Diríamos, ¿no? Hablando... Era imaginable. Mal, 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 mal. Bueno, ¿qué novedades tenemos entonces de Nito? ¿Con quién está? ¿Con quién estuvo? Te vamos a hacer toda la secuencia. Toda. Está... Lo conté a Cayo, que estaba demasiado amoroso con su bailarina Belén Di Giorgio. Y bueno, finalmente lo confirmó. Y esto no le habría caído muy bien a Cecilia Milone. ¿Qué le parece? ¿Qué le va a caer bien? Pero ¿por qué? No le puede caer bien. No, perdón, pero tenía una relación bastante cercana a Milone con ella. De hecho, la otra vez me mandaron un video de Cecilia Milone aplaudiendo para el cumpleaños de ella. ¡Ay, no! Un montón de humillación. Tenemos un posteo de Cecilia, ¿verdad? Ay, me encantaría verlo. ¿Lo podemos ver? A ver, Titi. Cerré la puerta. Me lastimabas. Ahí, donde sangraba el alma. Y me arrojabas a la misma. Una y mil veces mirándome caer. Y conseguías que ardieran mis lágrimas sobre heridas abiertas. Y con tu mueca quieta te burlabas de mí. Pero mi propio amor gritó en silencio. Porque solo en silencio no despierta el amor. ¡Qué cosa! Salí del espejismo de una vida perfecta y me fui. Pero antes de partir, cerré la puerta. ¡No! Cecilia Milone. 4 de marzo de 2024. ¡No! Increíble. La quieren aplaudir. Mirá vos, le despiertas sentimientos. No, no, yo estoy aplaudiendo la narrativa de Titi. Muchas gracias. Chicos, pero acá les despertó un sentimiento, ¿o no? ¿O no? No me despertó ningún sentimiento porque lo único pienso ya. En su momento fue amante de él. ¿Qué esperaba después? O sea, si vos fuiste amante. ¿Cómo que no, Pochi? Y no, si fuiste amante de él. ¿Qué esperaba después? Y bueno, pero... Hay grandes chances de que te paguen con la misma moneda. Pero apostó al amor después de tantos años, Cecilia. Esto es como la mujer que quiere cambiar al hombre y hacerlo diferente. Como les pasa a todas las que están con Cristian Castro. Señora, no insista. No insista. Ya, y ellas cada tanto atrás, ellos ya otra vez. ¿Cómo puede ser? No insista, señora. Váyase de ahí, no sea tóxica. Pero para mí es proporcionalmente tóxica la persona que lo hace. Pero, a ver... Además, no eran amigas. ¿Cuál sería el problema? No, bueno, trabajaban... Que venga un amigo tuyo. Mirá la foto. Que venga uno, amigo tuyo. Aplaudirte por el cumpleaños, Facu, y después de estar con tu mujer. ¿Podemos poner esa foto acá en la pantalla? Necesito que la analicemos. Bueno, es cualquier foto. ¿Eh? La podemos analizar. Dicen que ella la trataba como una mamá. Ay, chicos, por favor. Mirá lo que es esa foto. Vámonos para acá. No, me voy a atrever. Ay, no, no, no. Por favor, chicos. Facu. Por favor. Vengan. Los necesito. Lo que vas a, Facu, que seas responsable, Facu. Los necesito, los necesito. Pero no son amigas de los Facu. Los necesito. ¿Cuál es el problema? No, no, pará. Vamos a... ¿Por dónde quieren arrancar? Por esta mano, por esta mano, por esta mano. Esta la tiene acá en... No, analizame las manos. Esta la tiene en la entrepierna. No, pero la otra la está agarrando, la otra la está agarrando como Papu, Papu. No, vení acá, Pochi. Vení, Pochi. No, no, yo he venido desde acá porque estas cosas a mí me indignan. No. Yo no puedo con estas cosas. ¿Pero quién? ¿Te indigna ella o te indigna ella? Me indigna que ella haya pensado que le iba a cambiar y que le iba a amar y que no le iban a dejar por otra ni le iba a engañar. Pero mirá qué cara de contento. Pero no le engañó. ¿Cómo no le engañó? Sí, dijo que fue fiel toda la relación. Pero... Hombre, defiende hombre. Por favor, dale. A ver. Escuchá, te separás y al toque saltás con la otra con la que cantabas, la llevabas a lo coro, la trataba a Cecilia Milone como si fuera una mamá. Arrancó Pochi. Capaz se enamoró, Capaz se enamoró. Hay tiempos de enamoramiento. Pero ella decía, Cecilia Milone decía que la tenía como una hija, que ella le decía mami, mami, bueno, bueno. Ahora digo, mirá, acá estoy viendo que Nito tiene una mano abierta sobre el muslo de Cecilia. Sin embargo, él acá está conservando una prudencia todavía. Ponele, dale, una prudencia de un dedito. Acá está conservando una prudencia, es un dedito. Acá esta mano está más cerca de la cintura y esta mano está más cerca de la nalga. Porque tiene más confianza acá. Acá había otra cosa. Y ahí ya estaba arrancando la confianza. Menos mal. No, pero vos fijate. Pero, pero discreta acá la confianza. Acá si hay alguien que está en Alzheimer me parece que es la chica porque esta mano me parece... Está muy encima de ella. Está muy encima de él. Peor la mano de Cecilia que la tiene, mirá dónde. Pero Cecilia es la pareja, Cecilia. Bueno, pero a ver, un detalle. Cecilia no estaba ya tan convencida porque un dedo le quedó adentro. O sea, como que no, no tanto. No te doy todo. No te doy todo. Te tengo ahí. Te tengo ahí. Yo creo que estaba entregadísima. Yo la veo entregadísima. Qué hermosa, es tan bella, es tan bella. Ella está apoyada dulcemente, amorosamente y la otra está apoyada más, como, ¿entendés? Te voy a poseer. Sí. Más bebotona, más bebotona. Beboteándolo. ¿Sabes qué me hace acordar mucho? Las gatitas de Porcel, la actitud, ¿viste? La, 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 la. Bueno, Yuyito, ¿vos de eso sabés o no? No, ¿yo de qué? Yo de trío no sé nada. De eso de que parece que eran todas amigas. No son tríos, va, tríos digo del trío de la foto, gente. No, pero no trío de trío. No, la foto. Cuando a mí me llega el rumor de la relación que tenía Nito con Belén, había pasado un video cuando recién estaba arrancando la obra, la obra que compartían juntos, en los que una vez que se bajaba el telón, Nito se abrazaba con todo el mundo, con todo el elenco de la obra, pero con Belén tenía como un abrazo más prolongado. Ella es muy gatita de Porcel, es muy gatita de Porcel, ella. Yo estaría odiada, yo estaría odiada, Mali, Mali. Se te nota, Pochi. Con este re es leal. No, él tiene una cara de, por favor, de pirata, como diciendo, las tengo a las dos, las tengo a las dos. Y bastante que le duró, no solo el haber sido amante de Cecilia de él. Perdón, pero ¿ustedes piensan que Nito está en offside? Sí, obvio. ¿Por qué? Yo te quiero ver, que vos estés, tu novia está entre medio tuyo y de alguien que trabaja. A ver, si lo hace estando de novia, sí. Ahora si ella se separa y después hace su vida, es bueno. Es algo muy cercano a vos, que todo el tiempo los trata de papi y mami y de repente lo tenés al pibe metido en la cama de tu amigo. Pero este era compañero de trabajo, no era amiga. ¿Pero vos te pensás realmente que eso arrancó después de que se separó? Y yo pienso que sí, ¿por qué no? Yo me digo y le creo a Nito cuando dice que él fue una persona fiel. Vos le creen porque andás a ver por qué le creen. Vamos a la mesa. Chau, chicos, después volvemos. Vamos a la mesa. No, porque me están haciendo acordar, ahora que decís, no había unas fotos de la playa en el verano, ¿se acuerdan? Sí, obvio, sí. Ella estaba acá haciendo obra y él estaba allá en Uruguay. Quizás empezó a hablar ahí. ¿Vos habías arrancado a hablar ahí? Pero ahí desmintieron en ese tiempo. Yo creo que se lo pregunté un día que estuvieron con Cheruti, con ella en un móvil. No me acuerdo si fue, lo confirmé después, no me acuerdo. Pero era obvio que estaban, es la típica que te la desmienten y es porque no les dan las fechas, se les pisan las fechas. Se la desmienten, te inventan una historia y después aparecen divinos felizmente como novios. Yo te digo, si te estás separando de tu pareja, no podés ir a la playa con una amiga, un amigo, un alguien del sexo opuesto. Pero en este caso, porque acá era así, digo, ¿no podés ir a la playa con una compañera de trabajo? Vos podés hacer lo que quieras. A mí me parece que esto arrancó antes, que se le pisan las fechas y que es sospechoso. Sospechoso. Sospechoso y sospechoso. Ay, había un chiste que decían sospechosa. Sospechosa, sí. Esos chistes de antes, ¿te acordás? Tipo porcela, sí, de esas épocas, ¿viste? Sí, sí, sí. Ella es hermosa, las dos son hermosas. Bellas. La verdad que sí, siempre Nito apunta a unas bombas totales. Permitímelo dudar, te diría, no le dan las cuentas a estos dos. ¿No? Pobre Cecilia Milone. Y ahora, entre ellas, ¿puede haber una conversación aclaratoria de decir...? Me parece que después de la publicación que hizo Cecilia, no sé por la puerta. No hay conversación aclaratoria. Ella dijo que esta chica le decía mami, que era como un referente. Cecilia Milone, imagínate que yo te esté diciendo mami, mami, mami y después debirlo a tu pareja. Y a él le decía papi, a él le decía papi, chicos. Y a él, no sé, le decía... Papi le dijo... Bueno, ya si le dicen, ya papi desconfiada. Mami, hasta mami y la amiga puede ser, ya papi, me da un poco como quiero, papi es... Me da, no sé, va. Ay, papi. Mirá, Cecilia Milone, ya te va a llegar un hombre que esté a la altura. Ahora, mamita, ya sabés, la próxima... Ah, pero hablando de eso, hablando de eso, me estás recordando que por qué Nito hace un posteo, ahí o no, una nota, hizo, dio una nota diciendo que quiere un amor tranquilo con menos locuras. Perdón, ¿por qué locuras? ¿A qué o a quién se refería? Y encima difama a Cecilia Milone tratándola de loca. ¿Puedo decir que iba dirigida a ella? Sí, sí, fue la pareja de Nito durante muchísimos años. ¿Pero qué tipo de locuras? Carácter, peleas, celos. Y fue intensa la relación de ellos. ¿Qué puede ser? Ella lo mandó al frente públicamente en su momento, contando que era su amante. Debe ser una mujer de armas tomar, que te la tira en la cara. Digo, no debe ser súper tranquilita de esas que son amantes. Bueno, ahora no se quedó tranquila. Ni bien vio la relación que oficializó Nito con Belén, inmediatamente publicó un posteo con el Fondo Negro y lo que lo echó Titi recién. Ahora, también digo algo, ¿no? Una mujer que la luchó, 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 desde que tener que ser la tercera o la escondida o la segunda, lucha, avanza, se llega a casar, a consolidar una relación fuerte, importante, seria, como la que hicieron con Nito y Cecilia. Digo, ¿no era como muy pronto para Nito ya blanquear a otra? No es demasiado, no es como un sopapo también así. Es más de lo mismo, Yushito. Cuando tenés esta clase de hombres, que son de esta manera, es más de lo mismo. Son tipos que engañan, se enamoran del amante, después están con el amante, oficializan, después la dejan por la otra y hacen lo mismo. El problema acá también es que Nito es una persona pública, o sea, ¿cuánto tiempo podés mantener ocultándote o algo? Claro, vos lo has dicho, Yushito, o sea, si vos no querés que las personas no se enteren de algo, no se enteran. Sí, no. O sea, esto es así, no debe ser ni la primera ni con la única que habrá tenido. A ver, pero si él está cómodo saliendo, que tiene que esconderse, andar tapado en todos lados. O hay que esperar para blanquear. ¿Podés estar un año, por ejemplo, escondido? Sí, yo creo que podés estar un año. ¿Eh? Sí. A mí me parece que para no hacer doler a la otra persona, ¿no? Yo creo que podés. ¿También? Sí, hay mucha gente que... ¿Estando en el medio un año sin mostrarte? Me parece... Tomá, me mate en tu casa, mirá pelis, ponete Netflix. Me parece que Barbano hacía un poco, hacían con Marina eso, ¿no? Sí, pero ¿cuánto tiempo no estuvo un año escondiéndose? ¿Podés bancarlo? No sé, uno o dos meses, pero llega un momento que si vos realmente querés a la otra persona, ¿tenés ganas de salir a tomar una plaza o algo? Bueno, pero te digo, a Barbano iba mucho... Marina Calabro no es una persona de llevar hombres a su casa, todo lo contrario, y a Barbano los llevó y ya hacía muchos meses que todos los vecinos del edificio lo sabían. Los vecinos, me encanta. Sí, obvio, porque lo veían en la pileta, lo veían en las instalaciones, venía en el auto y digo... Y así todos nunca dijeron nada. Dale, dale, sí, sí, sí. No, no, esto es tremendo, toda la data que vamos teniendo. No, porque salimos de un romance, nos acordamos del otro. Nos metimos en otro. Y tenemos una lista y no quiero tocar otra vez el tema de Cristian Castro porque me lo tiran abajo. Tu amor. ¿Entendés que era mi amor platónico? Bueno, en un segundo continuará. Todo va a continuar. Bueno, mientras...